¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Y les respondemos, y les respondemos. Somos estudiantes, somos estudiantes. En el día de hoy, se está adelantando una movilización de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Por qué marchar hoy? Principalmente en defensa de lo público. Es una movilización reclamando del Gobierno Nacional las garantías financieras para el buen funcionamiento de la educación pública. Hacer un llamado al Gobierno Nacional a que reconozca el presupuesto que se le debe a la universidad históricamente. Es básicamente eso. La pedagógica se moviliza porque estamos a puertas de la aprobación para el presupuesto 2018, donde el Gobierno Nacional está haciendo recortes que no hacen posible que la universidad pública siga funcionando. Básicamente hoy estamos acá, detiendo nuestro derecho a la educación, que se respete a las universidades públicas. ¡Felan, los, 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 los! Y a eso se suma desafortunadamente el programa de Ser Pilo Paga, que nosotros decimos que mientras se financie un estudiante de una universidad en una universidad privada, perfectamente podríamos financiar de 10 a 12 estudiantes en la universidad pública. La universidad pública está desfinanciándose por la vía de hacerle creer a los jóvenes y a las jóvenes en el país que el tener un desempeño destacado le permite a una universidad. Lo que hay de fondo es una intencionalidad de acabar con la educación pública a nivel superior y estimular la privatización. Estamos exigiendo que el Congreso y especialmente el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, cumplan con las mismas leyes colombianas, con la Ley de Reforma Tributaria. Que todos estos recursos ya aprobados por el Congreso vayan hacia las instituciones de educación superior públicas. Ser Pilo no paga si lo público se acaba. Ser Pilo no paga si lo público se acaba. Estamos llegando a la Plaza de Bolívar, profesores, estudiantes y trabajadores. Estamos luchando por los recursos para la educación estatal, para la universidad estatal. Venimos a hacer un plantón en la Plaza de Bolívar. Vamos a llevar una carta al Ministerio de Hacienda y también al Ministerio de Educación planteando la crisis financiera de las universidades públicas. Estamos aquí con toda la comunidad universitaria, de trabajadores, empleados públicos, trabajadores oficiales, maestros. Porque estamos acompañando al profesor Adolfo Leona Teortúa, apoyándolo para que no se nos acabe la UPR. Hoy nos movilizamos como universidad pedagógica nacional y nos movilizamos como universidades públicas del país exigiendo que la política de Estado, ser Pilo paga, no pase en su proyecto de ley. Porque ha significado que los 577 mil millones de pesos girados al 30 de mayo por recursos de ser Pilo paga, el 96% ha sido destinado al pago a las universidades privadas. Eso quiere decir que las universidades públicas del país solo hemos recibido el 3%. Les pedimos, les exigimos que ustedes no permitan la aprobación de la política de Estado de ser Pilo paga y también la creación del sistema de financiación contingente que será administrado por el ICTEX. Por eso también exigimos que se haga el retiro de la prohibición que las universidades públicas no puedan suscribir convenios y contratos interadministrativos. La universidad no puede morir, tenemos que estar en pie de lucha siempre por la universidad pedagógica histórica educadora de educadores. Es la primera gran movilización que vamos a tener en Bogotá. La otra fecha de movilización que tenemos es el 4 de octubre. No solamente para la universidad pedagógica, sino también para las universidades públicas del país. Una movilización he convocada a nivel nacional por diferentes sectores estudiantiles de las universidades públicas con sede en Bogotá y también a nivel nacional. Vamos a salir a las calles a pedirle al gobierno que de una vez por todas responda con la deuda histórica que tiene con las universidades públicas del país. ¡Gracias!